Misión Divina presenta Voces del Avivamiento Un segmento especial de la atmósfera que se respira en Misión Divina al llevar el avivamiento al mundo Esperamos que lo que escucharás enseguida impacte tu alma y crezca en ti la sed de servir a Jesús como nunca antes Ya dentro de las penitenciarías es algo tremendo lo que está sucediendo Es algo tremendo lo que está sucediendo Y me decía la persona esta necesitamos una iglesia en Bransville Una mega iglesia que haga lo que ustedes hacen Yo no estoy hablando tonteras ni estoy hablando de más Digo escuché lo que hicieron en diciembre cuando tuvieron dos mil personas allá afuera De donde agarran dinero ustedes como se ponen a hacer esas cosas Están impactando a muchos lugares a muchas partes Este es el tipo de iglesia que necesitamos Aquí en el barrio me preguntó a donde se van a ir Y que aquí ya le dije donde Ay que bueno que bueno que van a permanecer aquí en la inner city Van a permanecer aquí en la urbanidad Porque no se vayan para afuera de la ciudad Lo necesitamos aquí donde lo necesitamos Pero un ministerio poderoso Un ministerio que impacte Un ministerio que toque almas Que salve drogadictos Que salve prostitutas Un ministerio que impacte la sociedad Los políticos Todo Que vean Que cosas están sucediendo Que no solamente es entregarnos al Señor Y sentarnos en las sillas A escuchar mensajes cada domingo Hasta que nos salgan por las orejas Hay que accionar Hay que hablar Hay que evangelizar Hay que salir por los callejones Hay que salir por todas partes Va a costar Si va a costar Va a costar dinero Va a costar lágrimas Y tal vez hasta sangre Pero ese es el precio del evangelio Es el precio de la palabra Se entregó a sí mismo voluntariamente Voluntariamente Es interesante ver Que solo a este capitán del ejército Se le da este reconocimiento Y se llama Sías Con sus doscientos mil No sabemos por qué Quizás ser alguien Con grandes habilidades Quizás ser alguien Reconocido Quizás ser alguien A lo mejor A Macías Se merecía Mejores reconocimientos O distinciones públicas Estuve platicando bastante Esta mañana Con este oficial de la ciudad Y de repente se me quedó viendo los ojos Y me dice Oye, ¿por qué no corres para presidente O algo aquí? Yo, está loco ¿Qué tiene? Me está muy viendo loco Aquí los de misión Y me quedó con el presidente Y es que necesitamos Necesitamos políticos Que conozcan la Biblia Que conozcan la Escritura Que hablen la verdad Ahorita que hay elecciones Manito Pongan atención a lo que digo Yo conozco la ley Sé lo que es todo esto No voy a estarles diciendo aquí Por quién votar Es cosa suya Eso es personal Pero fíjense Pero fíjense por quién votan Analicen el personaje Por el que van a votar Chequen Chequen lo que habla Lo que hace Lo que hizo Lo que hace Lo que piensa hacer Chequen todo Comparen todo Y oren a Jehová En el altar O en su casa Y dígale a Jehová ¿Por quién voto Jehová? No le voy a decir Que vote por los demócratas Que vote por republicanos Esa es cosa suya Y de Jehová Yo sé por quién yo voy a votar Lo de la Señor Para siempre Y ni me dan ganas Para votar en nadie Pero tenemos que hacerlo Porque luego estamos llorando Ay, ay Pues cuál hay Tuviste chance de votar Vota Me estás oyendo Y ahí este viejo Mira las cosas que está haciendo Este viejo ya sabía Lo que iba a hacer Y tú no vas a fuente Si votaste a lo loco Alaba Alaba Dios si puedes Es importante eso Necesitamos este tipo de gente Necesitamos esta mentalidad Este tipo de voluntarios Gloria al Señor Que sepamos Qué es lo que vamos a hacer Estudiar en el colegio Educarnos Gloria al Señor Sin descuidar al Señor Sin descuidar al Señor Sin descuidar a Jehová ¿Me oyen? Te lo voy a decir En una frase Dijo Spurgeon Dijo algo bien interesante Dijo Dice Si te ofrecen ¿Cómo dijo? No, dijo Dijo Mejor prefieres ser Un ministro de Dios Que un Que un presidente De una nación Te digo Tres aménes Es más importante Ser un ministro Un siervo de Dios Que un presidente De una nación Así lo ve Dios Pero ahora imagínate Bien educado Bien prendido En el Espíritu Amén Bien letrado En la palabra Y bien educado En el secular Y como presidente Prendido también En el Espíritu Que haga la voluntad De Jehová De los ejércitos Gloria al Señor Imagínate lo que puede suceder ¿Cuánto dicen amén? Es importante Para nosotros A su nombre Dice a su nombre Así es Es importante esto Amasías así fue Se dio voluntariamente Ese es el problema Principal de la iglesia Voluntariamente Voluntariamente No que te hagan Hacer las cosas Voluntariamente Te has preguntado Te has hecho una pregunta Estaba estudiando Yo a un comentario Y te decía Haz una pregunta ¿Te imaginas tú Si miras todo Alrededor de ti ahorita? Imagínate Que todos fueran como tú Como estuviera la iglesia Si estás bien prendidísimo Si estás bien prendidísimo Pues ya imagínate Como estuviera la iglesia Pero si estás más seco Que este poste Imagínate Donde estuviera la iglesia En otras palabras Dijo el comentarista Dijo Analiza tu corazón Analiza tu corazón Como estás Ahorita adelante En la presencia Del Señor Cuando se pide Que hagamos algo En la iglesia Te apuntas rápidamente Levantas las manos Para hacer algo Pregunta Ya voy a terminar Yo sé que es un mensaje Doctrinal No es tampoco De avivamiento Estoy guardando Mis motores Para el viernes Que voy a predicar A un montón de iglesias En Matamoros El que quiera ir conmigo Va a ir Sobre todo los jóvenes Quiero llevarme Si hay Y si no tiene nada Alabado sea Dios Para siempre Pero imagínate Hazte esta pregunta ¿Está Dios Está Dios contento Con tu servicio? Mira, mira, mira Escúchame Ya no quiero gritar ¿Está Dios contento Con tu servicio? ¿Está Dios contento Como tú estás viviendo? Alabado a Dios Si puedes ¿Estás seguro De que Dios Está contento Como estás tú? Te invito A que copiemos A Macías Hermano A Macías Tenía 20-20 No estaba miope No tenía cataratas Amén Gloria a Dios Para siempre A Macías Tenía 20-20 Te invito A copiar a Macías Junto conmigo No te estoy diciendo Que tú solo Junto conmigo Dice un comentarista El grado De sacrificio Muestra El grado De amor En el corazón Que tiene uno Para con Jehová En otras palabras Si metieran Si metieran el termómetro En tu corazón Para medir El sacrificio Que estás haciendo Para Dios Va a mostrar Lo que tú amas A Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Si puedes ¿Cuántos glorifican Al Señor? Si Es lo que dice La palabra del Señor Tenemos que decidir Ser voluntarios Como a Macías Le hago una pregunta Y quiero terminar Con esto ¿Qué podemos hacer Como a Macías? Para quedar escritos En los libros De la vida Les hago un reto En esta noche Y que bueno Que la mujer Del banco no vino Pero les hago un reto En esta noche Para que ustedes Analicen con su cerebro Tomar el edificio Lo vamos a tomar Para que no hay nada Imposible ¿Si? Sería una vergüenza Perderlo Porque nadie se movió Ya se acabó el amén Sería Sería Una Una tristeza Tener que enterrar A los veinte Que me ayudan aquí Siempre que son los mismos Porque los mató El diablo De tanto cansancio Porque nadie más Se quiso mover Pero sabe una cosa Yo como a Macías Doy un paso al frente Estoy platicando Nomás con ustedes ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué te digo esto? Escúchame Escúchame ¿Qué más te queda? Dime ¿Qué más te queda? ¿Qué más te queda? ¿Qué más te queda? Que valga la pena ¿Me oyes? ¿Qué más te queda? Que valga la pena Muchos me dicen ¿Sabe de qué? No, pues usted Porque es el pastor Allí, verdad Y usted pues se goza Y Dios lo bendice En grande manera Pero acostado No ha sido gratis No ha sido gratis Y si quisiera Fuera un presidente De una universidad Ahorita En Jacksonville, Florida Como me invitaron A que fuera Para darme un sueldazo Tremendo Con Casa con tres cocheras Salberca Y cuantas cosas más Para ser el presidente De la rama latina De Logos International University Y les dije que no Por estar aquí Con ustedes Cuando a mí me dijeron eso Luché Y se lo dije a Juanita Nomás se me peló Los ojitos Y Juanita es muy sabia Glorifico a Dios Por la sierva De Jehová Que me dio el Señor Nomás se me quedó viendo Bien pelón En los ojitos Que tiene Los ojitos Y me dijo ¿Estás seguro Que es lo que Jehová quiere? Como que me dijo Ay te lo haiga Como decía mi abuelita Y yo le dije Voy a orar Como diciéndole No Si me entiende Todo cuesta Todo cuesta Pero yo no tengo Que estar aquí Y usted tampoco Lo que si sé Es que Jehová de los ejércitos El que lava los ojos Con colirio Termino Termino con eso Termino con eso Dice 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 El libro de Apocalipsis Amén Capítulo 3 Dice Dice Y lavarte Los ojos Con colirio Colirio Digan colirio Colirio Sabes que investigación Estuve haciendo Si te vas a la palabra Colirio En el idioma griego Una de las palabras Que quiere decir colirio Quiere decir esteroides Esteroides Sácalo Investígalo Para que veas Quiere decir Así como los atletas Que levantan pesas Y ponchadotes Y agarrando energía Por los esteroides El Señor dice Ey Ey No creas que eres fuerte No creas que No te creas que sabes todo No te creas que No te creas que Me tienes No te creas que Tienes una vista 20-20 Te está fallando Tú sabes bien Mira ven a mí Dice Gloria al Señor Y yo te voy a dar Colirio Colirio En el griego Una de las frases es Esteroides Te voy a dar esteroides Te voy a dar esteroides Para los ojos Para que tus ojos Agarren fuerza Y la palabra Que dice La palabra que habla Gloria al Señor Amén El comentarista Alabado sea el Señor Deadrich Dice La palabra que habla De allí de Colirio Fíjate lo que te voy a decir No es porque Le estaba faltando la vista Escúchame Escúchame No es porque Le estaba faltando la vista Estaba diciendo Que los Los párpados Estaban debilitados ya Del cristiano Y se estaba durmiendo Entonces tú agarras Agarra las gotas Dice Y te echas Te echas las gotas Y se abren tus ojos Pero en sí En sí No está el ojo En el ojo No entra nada Lo que se fortalece Son los párpados Y todas las partes De afuera Y se abre el ojo Escucha lo que estoy hablando Y cuando yo estoy estudiando eso El Espíritu Santo me dice Dile a mi iglesia Dile a mi pueblo Alabado sea el Señor Que el tiempo ha pasado Han pasado 23 años Ha habido guerra Ha habido lucha Están pasando por depresión O presión Enfermedades Amén El dime que te diré Y al puntarte con el dedo Hipocrisías Misión Divina presentó Voces del animamiento Esperamos que después de lo que has escuchado No puedas dormir Hasta que propongas en tu corazón Caminar de la mano de Dios En una dimensión más profunda ¡Suscríbete al canal!